Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, gracias a quienes están en línea, que nos acompañan a la distancia. Un poco, pues darle la bienvenida a nombre de la Universidad Iberoamericana de Puebla, en particular desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría. En esta intención, interés por visibilizar por una parte, pero también solidarizarnos con las víctimas de violaciones graves a derechos humanos y de alguna forma dar espacio para la exigencia y la denuncia tras estas violaciones, exigencia de verdad, de justicia, de garantías de no repetición, pues hoy nos convoca precisamente el día de ayer que se conmemoró el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. En ese sentido, pues nos interesa sí, por una parte, denunciar, exigir el marco jurídico, el cambio de prácticas institucionales para la prevención, para la identificación de casos, el seguimiento de procesos de justicia y no repetición, pero por otra parte también nos interesa conocer de manera directa, de alguna forma, los testimonios de aquellas personas sobrevivientes de la tortura, de manera directa, pero también a nivel familiar, colectivo, comunitario. Y, por supuesto, las acciones que se realizan desde sociedad civil y de aquellas profesionales, personas profesionales que se dedican al acompañamiento psicosocial, particularmente, en casos de tortura y también en otros casos de violaciones graves a derechos humanos. En ese sentido, pues me siento muy agradecido por la presencia tanto de Valeria Muscoso, de Ivonne Iraíz Ramírez y de Melissa Zamora, a quien a continuación les daré la palabra. Un poco la intención de esta tarde es tener unos minutos de conversación alrededor de algunas dimensiones de la colectivización, defensa, la vulneración de violaciones graves a derechos humanos. Y después un espacio de preguntas para que las personas que nos acompañan nos compartan inquietudes, intereses o también preguntas muy concretas o particulares sobre el acompañamiento, sobre la colectivización, sobre la lucha, defensa o incidencia en materia de tortura. Y, bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentar primero a la primera invitada. Ella es Melissa Zamora. Melissa Zamora Viera es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también estudió la especialidad en Derecho Penal. Estudió la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y su trabajo se centra en la documentación, litigio y acompañamiento de casos de tortura sexual contra mujeres, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras vulneraciones. Pues yo creo que con eso empezamos. Muchas gracias, Melissa. Y te cedo la pelada. Creo que a mí me gustaría iniciar diciendo que lo que compartiré en estos minutos pues se basa en todo el trabajo que realiza el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro ProD, que es una organización de la sociedad civil que fue fundada ya hace más de 35 años y que justo pues en su misión y en su labor es el acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos. Y bueno, desde esa experiencia es que yo compartiré con ustedes. Bueno, como parte del trabajo que realizamos en el Centro Pro desde hace ya como 17 años ha estado el de acompañar a víctimas sobrevivientes de tortura y particularmente a mujeres sobrevivientes de tortura. Esto es a partir sobre todo del caso Atenco, que me imagino que a todas y a todos y a todos nos suena, pero pues es un caso de una represión masiva que aconteció en 2006 en el Estado de México, en los municipios justo de San Salvador, Atenco y Texcoco. Y es un caso en donde pues sí se hace un operativo por diferentes autoridades en las que se repitieron ciertos patrones en la forma en la que reprimieron a un amplio movimiento social que se estaba oponiendo a la construcción de un aeropuerto. Y particularmente, bueno, se detuvieron a cientos de personas y durante el tiempo que transcurrió de la detención a que los llevaron a diferentes prisiones, muchas personas sufrieron tortura. Pero algo que desde el Centro Pro, y bueno, en la propia voz de las mujeres, pues se dio a notar en particular, es que en el caso de muchas de ellas, también de algunos hombres, pero en particular de las mujeres, sufrieron actos de violencia sexual, en muchos casos violación sexual, como un método de tortura. Y bueno, estas, bueno, fueron muchas mujeres las detenidas, las que sufrieron esta violencia sexual, pero 11 de ellas han sido acompañadas desde el 2006 por el Centro Pro como representantes legales y en general todo el equipo, que un poco hay aire. Y digamos, por la falta de respuesta de las autoridades nacionales de aquí, de nuestro país, este caso llega a la Corte Interamericana y en 2018 la Corte Interamericana dicta una sentencia en donde hace responsable al Estado mexicano de la tortura sexual que sufrieron. Y un poco, pues bueno, hoy en este espacio nos pedían compartir la construcción de incidencia que realizamos las organizaciones de derechos humanos en casos de tortura y justo, pues bueno, me gustaría compartirlo con el enfoque de casos de tortura sexual contra mujeres partiendo de este, pues, caso tan emblemático y tan grave en el que a partir de entonces, desde el PRO, nos dimos a esa tarea junto con otras organizaciones, también lo realizan y lo realizaron, pero poner una lupa especial para ver qué pasaba cuando esta violación grave a derechos humanos como es la tortura se cometía contra mujeres. Entonces, pues partimos justo de que, como diferentes organismos internacionales lo han documentado, en México la tortura se usa de forma generalizada, es decir, no se comete solo por una autoridad o solo en una región, sino que hay tortura cometida por autoridades municipales, estatales, federales, por parte de la Sedena y la Marina, por autoridades ministeriales también, por parte de autoridades penitenciarias, y hay casos denunciados en prácticamente todos los estados de la República. Entonces, es una violación que se comete de forma generalizada en nuestro país desde hace ya bastantes años. Y con relación al enfoque que queremos hoy compartir, pues justamente es como en un país como México, en donde la tortura se usa de forma generalizada, su sexualización o el uso de violencia sexual como acto de tortura tiene un impacto diferenciado en las mujeres. Por una parte, porque se realiza con mayor frecuencia contra mujeres, es decir, hay más casos de violencia sexual como tortura cometida contra mujeres, no significa que no ocurra contra hombres, pero es más frecuente en casos de mujeres. Y por otro lado, tiene afectaciones e impactos diferenciados muy específicos contra las mujeres. Y bueno, también como un poco punto de partida, pues es importante mencionar cómo este fenómeno, que es la tortura sexual, también está enmarcado en un contexto de inseguridad y de comisión de graves violaciones a derechos humanos, en donde el modelo de seguridad de ya varias administraciones, pues ha sido un modelo en donde hay una presencia importante del ejército en tareas de seguridad, siendo, o sea, importante decir que no solo es que sean militares quienes cometen los actos de tortura sexual, sí hay casos en donde hay militares, pero más bien nos referimos a que se cometen o se han cometido la gran mayoría de casos en contextos en donde el modelo de seguridad no le ha apostado a cambiar las estrategias, a fortalecer las fiscalías, a fortalecer las policías a nivel local, a tener una lógica de prevención y no de reacción o de combate, ¿no? Y justamente creemos que eso es como parte de, pues, del contexto a realizar, ¿no? Y bueno, claro, los casos de tortura sexual en México se tienen que ver también a partir de un, también como de una visión en donde también la violencia de género contra mujeres es una realidad muy grave que tiene afectaciones a nivel, o más bien que se presenta en las esferas más íntimas de la vida de las mujeres, como es sus propias familias, pero como la tortura sexual también es un fenómeno de violencia de género extremo contra las mujeres cometidas por el propio Estado, cometidas por las autoridades. Y bueno, la tortura sexual, así como la tortura, pues, es una violación grave a derechos humanos que transcribe principalmente el derecho a la integridad, el derecho a la vida y en muchos casos el derecho a la libertad personal, cuando hablamos de tortura sexual, pues, también se presenta la violación a estos derechos, pero también se le agrega la violación a los derechos a la igualdad, a la vida libre de violencia contra las mujeres, a la no discriminación, precisamente porque, pues, es una práctica que ya está identificada, que se comete por el propio Estado y el hecho de que no se erradique o que no se prevenga, pues, es un acto también de discriminación. Y también, por supuesto, los derechos a la libertad, autonomía e integridad sexual. Muy brevemente, pues, mencionar cuando hablamos de tortura sexual, porque hay veces que cuando nos dedicamos a esto ya obviamos, ¿no?, que todos entendemos qué es, ¿no?, la tortura sexual como tal, o incluso la tortura, ¿no? Eso es muy... Hace poco desde el PRO participábamos en un taller en donde justo antes de empezar preguntábamos qué es la tortura, ¿no?, y nos llevamos una sorpresa muy importante de que había muchas nociones, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de tortura sexual, los actos que incluyen es, pues, justo actos de violación, de amenaza de cometer dicho acto, tocamientos o lesiones, como pueden ser descargas eléctricas, en zonas sexualizadas, es decir, en pechos, glúteos o genitales, puede ser también obligar a realizar cierto acto de connotación sexual. Y, bueno, nada más enfocando mucho que no solo es la realización de estos actos, sino la amenaza de cometer estos actos, que por los contextos en los que se suele presentar la tortura, pues, es un ambiente de muchísima porción y de mucha vulnerabilidad, y por eso la amenaza puede tener una fuerte repercusión. Y puede ser la amenaza de que se cometa la violación, bueno, la violencia sexual contra la propia víctima o contra un familiar o otra persona que también esté siendo detenida en ese mismo momento. Y, bueno, en muchos casos lo que hemos documentado en el Centro PRO es que estos actos vienen acompañados de la reproducción de estereotipos y roles de género y abusos, o sea, digamos, no solo es la violencia física, sino que también la psicológica que se comete muchas veces por abusos verbales en donde se refiere a los roles que tendrán que realizar las mujeres, ¿no? Es decir, porque esto te pasa por no estar en tu casa, esto te pasa por estar en la calle, esto te pasa por juntarte con tales personas, en fin. O, por ejemplo, hay un, bueno, sí, hemos documentado en, iba a decir un patrón, pero hemos documentado en unos casos en donde a veces a las víctimas, después de, bueno, durante los actos de tortura, se les obliga, por ejemplo, a lavar la ropa de los perpetradores o a limpiar el área donde ocurrió, también como una forma de reproducción de estereotipos de género. Y, bueno, ¿con qué finalidad se comete? Pues en México lo que hemos documentado es que ha habido distintos, distintos fines, pero cuando se cometen en contextos de detenciones y investigaciones, pues justamente es la fabricación de pruebas contra ellas mismas o contra otras personas u otros hombres procesados, ¿no? Y en otros, como en el caso Atenco, se ha probado que la tortura tenía como finalidad el castigo como tal contra las víctimas, ¿no? Por la actividad que se encontraron realizando, que era, pues, justo un tema de protesta social. Y, bueno, en el PRO, en el Centro PRO, hemos documentado y acompañado muchos casos, hasta abajo, ahí en la foto, como que está morada, ellas son varias de las mujeres de Atenco, las mujeres sobrevivientes de Atenco, pero en la imagen también aparecen otras mujeres que el PRO ha acompañado. Y creo que ahí me gustaría empezar como a mencionar, bueno, también están ahí Inés Fernández y Valentina Rosendo, que acompañó otra organización que se llama Atlachinolan, que está en Guerrero. Pero me gustaría ya como para, nada más, hacer algunos comentarios sobre tal cual la incidencia que podemos hacer desde las organizaciones, es que a veces cuando hacemos una labor de acompañamiento, puede entenderse como que llevamos el caso, y eso entenderse a la vez que llevamos la representación legal. Pero una forma en la que trabajamos en el Centro PRO, que le llamamos, o sea, nuestra metodología de trabajo, le llamamos defensa integral, y justo tiene que ver con que el acompañamiento va a depender muchas veces de las necesidades específicas de las mujeres o de las víctimas, y a partir de ello vamos a construir la estrategia de acompañamiento. Tenemos, nosotros le llamamos niveles de intervención, y hay un nivel de intervención que es como el más alto, en donde todas las áreas del Centro PRO como organización participamos. Por ejemplo, yo trabajo en el área legal, ¿no?, que le llamamos el área de defensa, y ahí sí nosotros nos dedicamos a representar. Pero hay otra área que es de comunicación, y hay otra área que es de educación, y hay otra área que es de internacional. Entonces, dependiendo del caso en concreto y las necesidades, vemos qué estrategia sirve, ¿no? Y pues comentarles como tal que la incidencia que realizamos en muchos casos no se hace, más bien se puede realizar, aunque, por ejemplo, no llevemos la defensa. Es decir, aunque no seamos las abogadas y los abogados. En muchos casos sí, hay casos en donde sí, ¿no? Nosotros protestamos el cargo, llevamos la representación legal, cubrimos las audiencias y demás, y en otros no. Y más bien vemos que, por ejemplo, ya tiene un defensor público y que ya está en una etapa final, ¿no? Entonces ahí lo que vemos más como útil es la visibilidad local, por ejemplo. Entonces ahí hacemos una estrategia con el área de comunicación que, por ejemplo, si es un caso que se cometió por autoridades locales, pues más bien buscamos a los medios del Estado con más visibilidad o que cubran, por ejemplo, la rama de seguridad del Estado. Y hacemos un boletín, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, también en el caso del área internacional, si el caso ya está, no sé, hay una sentencia ya o, en fin, dependiendo del momento, pero se puede acudir a instancias internacionales. Por ejemplo, de diferentes relatorías, en el caso de casos de tortura, pues las relatorías que se especializan en el dar seguimiento a casos de tortura o de tortura sexual enviamos a una relatoría especializada en tortura, pero también en casos de violencia de género. En el área educativa, a veces lo que hacemos, por ejemplo, es hacer espacios con la comunidad, por ejemplo. Porque, bueno, la mujer que fue sobreviviente de tortura puede que esté privada de su libertad en una prisión que a veces está en un estado distinto al de su familia, pero también creemos que es importante trabajar con la familia. Y entonces se realiza, por ejemplo, un taller para hablar de qué es la tortura, ¿no? Porque muchas veces las familias como que luchen de codo a codo con sus familiares que están privados de la libertad, pero muchas veces no terminan de entender qué pasó, ¿no? O sea, solo tienen claro que fue injusto, que se torturó, pero como mencionaba, ¿no? Tal vez sin tener claro como qué fue la tortura, ¿no? Y a veces es muy significativo como incidencia el poder sensibilizar, el poder compartir nuestra experiencia. Y así, lo que también es como algo muy relevante en nuestro trabajo, que también las propias familias que creemos que son víctimas indirectas sean la voz, ¿no? De los propios casos. Entonces podemos hacer tal vez estrategias primero con el área de educación y las familias y posteriormente las familias empiezan a ser voceras en las estrategias de comunicación. Y digamos, ¿cómo que es eso, no? Las cinco esferas que están en la pantalla pues son esas como dependiendo de las personas y de sus necesidades, la estrategia. O algo muy concreto que es un caso real, muy reciente, un caso de violación sexual cometida por el ejército, pero la víctima dice me da mucho miedo hablar, o sea, yo no quiero que se haga público, o sea, yo no, sí, ¿no? Me siento en riesgo y eso es completamente válido y comprensible. Por ejemplo, desde el Centro Pro sí creemos que en la mayoría de los casos la visibilidad pública es una forma de brindar seguridad. Creemos que son, pues sí, como herramientas indispensables para brindar seguridad, para defender el caso, para generar presión, pero si las personas no se sienten, o sea, por más que la experiencia del Pro se comparta y las mujeres no se sientan a gusto, pues simplemente no se va a usar, ¿no? Toda la estrategia de comunicación que a veces incidencia ya es como casi casi igual a visibilidad pública, ¿no? Y en muchos casos, ¿no? En muchos casos puede ser que nada más pidamos reuniones con las autoridades de más alto nivel, que se genere una visita bien preparada en donde el mensaje que le demos a las autoridades es que las mujeres están acompañadas, que no están solas, que es un caso serio, y así incidir en las autoridades a cargo de resolver los casos sin que sea por medio de una presión comunicativa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, acá hay como tres casos que ejemplifican el uso de tortura sexual. El primero de ellos es el caso de Keren, que de hecho ahí en la Ibero Puebla hemos estado en algunas ocasiones hablando del caso. Es una mujer muy joven, pero cuando lleva ocho años detenida en una prisión en Tlaxcala, y aunque ahora tiene 28 años, pero cuando fue detenida tenía 19, y es detenida junto con su bebé que tenía 30 días de haber nacido, es detenida por policía federal, por policía ministerial del estado de Tlaxcala, y es detenida fuera de un domicilio en el que adentro estaba ocurriendo un secuestro. El motivo por el cual Keren estaba ahí es porque su pareja, es decir, el papá de su hijita, bebé, estaba participando en ese secuestro y ella le exigía que le apoyara con dinero por los gastos que genera la manutención de un bebé, y él le dice sí, ven a recoger el dinero a este punto, y a ella al estar ahí ocurre la detención y a ella la detienen como si hubiera participado, y ahí pues eso, se utiliza, en el caso de Keren no es tortura sexual, le llamamos tortura por razones de género, porque la bebé como ella la tenía ahí en brazos, se vuelve como el objeto de amenaza, además de que sí sufrió otro tipo de actos de tortura, como golpes y asfixia, pero usaron a la bebé para amenazarla y para coaccionar su libertad y que ella se terminara incriminando de haber participado, ¿no? Y nunca el Poder Judicial, todavía el proceso está abierto, a ella la representa el Centro Pro, somos sus abogados y abogadas, pero lo que, bueno, previo a representarla, presentamos un amparo para tumbar una primera sentencia de 50 años que ya había recibido, o sea, ella ya había sido sentenciada y lo que advertimos es que el juzgado nunca se preguntó como por qué había una mujer, eran ocho hombres y una mujer muy joven con una bebé y nunca se preguntaron como, pues sí, si había algo raro en eso, ¿no? Además de que sí había muchas otras evidencias para acreditar la tortura, pero bueno, es un caso pues que muestra eso, ¿no? Cómo la tortura se usa para fabricar pruebas, además de que el contexto en el 2015 cuando ella se tenía, pues es, hay muchos otros casos muy similares, ¿no? Y por eso el caso de Karen es como muy ejemplificativo de lo que viven muchas mujeres que son víctimas de tortura y que en muchos casos siguen en prisión, ¿no? Luego está el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, ese caso lo acompaña, como mencionaba, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, pero también es muy importante porque ejemplifica otro tipo de casos en donde se usa la tortura sexual. En sus casos, ellas dos son dos mujeres indígenas Mepá de diferentes lugares de Guerrero y ellas sufrieron violación sexual por elementos del ejército en un contexto en donde después del levantamiento zapatista se intenta tener un control de diferentes comunidades indígenas por distintas regiones del país y bueno, parte de las consecuencias de esa estrategia de control social y de militarización pues está en casos de violencia de género como el de ellas. Entonces, en sus casos no es este tipo de casos y de patrones en donde se comete la tortura sexual para incriminar o fabricar pruebas, sino más bien como pues sí, como resultado de otro tipo de violencias, como puede ser la violencia institucional castrense y ellas igual son mujeres muy admirables y muy valientes porque alzaron la voz a pesar de las o sea, había muchas circunstancias en su caso cuando ocurren los hechos por lo que implicaba en sus comunidades el haber vivido eso por el decir que lo vivieron por la edad de ellas por la respuesta que tuvieron las autoridades pues su lucha es muy emblemática y muy importante y también es un caso que llegó a la corte interamericana y bueno, finalmente el caso Tenko que ya lo mencionaba al inicio nada más pues ver como la diferencia de los tres tipos de uso en Atenko pues más bien se comete si las detienen pero es más bien como la detención viene de una forma de reprimir el actuar de las mujeres y no con el objetivo de fabricar pruebas también ocurre eso pero no era el objetivo principal y bueno nada más por acá mencionar que también como organizaciones apoyamos iniciativas de las mismas mujeres por acá del lado izquierdo está una imagen de distintas ahí están mujeres de Atenko están Inés y Valentina bueno no estoy viendo sí sí están Inés y Valentina y otras mujeres que han sido víctimas de tortura sexual que generaron esta campaña se llama Rompiendo el silencio que es pues sí una forma de agruparse entre sobrevivientes y darse pues sí como apoyo respaldo a sus luchas a sus vivencias y como organizaciones a veces está como el sostenerlo en facilitarlo ahora Valeria que está también por acá nos podrá compartir de eso pero bueno Valeria también tiene muchísima experiencia en la relevancia de ese trabajo y bueno también por acá pues estrategias de comunicación lo que mencionaba creo que ya no ya no ya me comí el tiempo solo no lo voy a después a los podemos hacer llegar si es posible pero lo que decíamos de que sean las propias mujeres o las víctimas quienes compartan y se vuelvan parte de la incidencia este videito que está en youtube es Keren es la que les comentaba que fue detenida con su bebé ese video lo hicimos adentro de la prisión y es ella misma compartiendo su experiencia y pidiendo justicia y que una voz dentro de prisión salga pues eso es súper relevante me llamo Keren Celci Ordoñez Hernández me encuentro recluida en el Cerezo Feminil de Apisaco llevo 7 años tratando de luchar por mi libertad porque estoy por un caso injusto y les agradezco a todos los que están viendo este video pues por su apoyo porque estar conmigo en esta lucha tratando conmigo de que se alcance la justicia para que me den la oportunidad de volver a casa con mi hija con mi familia que me están esperando muchas gracias que Dios los bendiga y pido que me ayuden me ayuden a hacerles saber a las autoridades que pongan más atención a mi proceso que me den me den la oportunidad de poder salir de poder regresar y no recuperar porque el tiempo no regresa solo de estar conmigo gracias y el enfoque psicosocial que desborda aquellas concepciones tradicionales de la psicología más allá de la psicología clínica cognitiva sino que se enfoca a diferentes aspectos en diferentes ámbitos individual colectivo comunitario social y que no se reduce solamente a la identificación de impactos sino también a estos afrontamientos y pues quién mejor que nos comparta justo este tipo de acompañamiento desde el acompañamiento con víctimas pero también en la incidencia pública en la colectivización desde la profesionalización y con sobrevivientes directamente que Valeria Moscoso Ursura y para ello me permito leer una breve semblanza ella es psicóloga mexicana chilena con especialidad clínica y en intervención psicosocial y forense trabajó en Chile tanto en el ámbito público como en sociedad civil llevando procesos terapéuticos con víctimas de la dictadura cívico-militar así como otros proyectos de recuperación de testimonios y trabajos de memorias entre otros desde el 2010 ha colaborado con diversas organizaciones de sociedad civil fue directora del área de trabajo psicosocial en la comisión mexicana de defensa y protección de los derechos humanos por más de por 10 años así como coordinadora académica del diplomado de atención a víctimas de violencias y catástrofes también es integrantes de la red nacional de peritos peritas expertos y expertas independientes contra la tortura desde su formación en el 2012 y de la red de espacios psicosocial por los derechos humanos desde el 2015 y bueno muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra vale muchas muchas gracias roberto gracias por esta invitación a las los les compañeres de la ibero puebla y gracias a todos todas quienes están conectadas en este momento con nosotros desde los distintos formatos relevantísimo que es hablar de este tema de la tortura sobre todo como bien decías de cara a estar alrededor del 26 de junio que es este día de conmemoración este internacional de conmemoración en apoyo a las víctimas de tortura y sobre todo para cómo está el mundo y para cómo está el país es decir estamos en un contexto en el que las distintas regiones están en una crisis tremenda están en una crisis de violencia es tremenda están en una crisis de impunidad estamos en una crisis en donde estamos viendo cosas cada vez más terribles y la gente las comunidades nos estamos acostumbrando a ver cosas terribles estamos viendo un genocidio en estos momentos en vivo y en directo y no estamos logrando que nuestras autoridades detengan esta barbarie y estamos en el caso de México en un país en donde se planteó por decreto que la tortura ya no existía y resulta que pues cosas como estas estas crisis de violencias y violaciones a derechos humanos pues no desaparecen en términos de varita de película de Harry Potter sino que simple y sencillamente es una elección institucional de verlo o no verlo y hoy en día en México continuamos viviendo una crisis grave de violencias de violaciones a derechos humanos y entre esas de tortura de ahí entonces que pues sí los esfuerzos han sido múltiples y dentro de esos estamos quienes trabajamos desde el trabajo y el acompañamiento psicosocial y desde ahí como varias cosas que me parece importante como puntuar ¿no? porque bueno vamos como desde lo más amplio lo psicosocial ¿no? que es esto o con qué se come esto que se hace llamar psicosocial ¿no? porque así como bien dice Melissa que la tortura está entendida desde distintas definiciones y desde distintas perspectivas para distintas personas el acompañamiento también y lo psicosocial también efectivamente ¿no? y muchas veces incluso hablar de lo psicosocial ha implicado no solamente tener distintas definiciones sino que en ciertos espacios sea un concepto que haya sido pues un tanto manoseado ¿no? y utilizado de manera pues un tanto inadecuada ¿no? para poder legitimar cosas, espacios y acciones que realmente no tienen de fondo ¿no? este enfoque psicosocial ¿no? particularmente desde la institucionalidad ¿no? entonces ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lo psicosocial? lo psicosocial primero que todo es una perspectiva y después es un enfoque ¿no? no es en este sentido una disciplina o una carrera o una profesión en específico ¿no? no es no hablamos de psicología y social ¿no? este psicología social o psicología más sociología ¿no? no se trata de la mirada social desde la psicología ¿no? sino que cuando hablamos de lo psicosocial como una perspectiva hablamos de ese lugar en el mundo en el cual nos colocamos y desde el cual estamos ¿no? para mirar para entender y para poder congruentemente actuar desde ese lugar ¿no? en ese sentido todas las personas tenemos perspectivas ninguna de nosotras nosotros nosotres podemos decir no, yo no tengo perspectiva de nada ¿no? todos tenemos una determinada perspectiva ¿no? hablamos desde un determinado lugar en el mundo que nos hace ver las cosas ¿no? desde ahí nos permite ver un panorama ¿no? y sabemos que perspectivas hay varias al día de hoy que han sido cada vez más visibilizadas y puestas sobre la mesa como por ejemplo la perspectiva de género ¿no? como por ejemplo la perspectiva intertrans cultural o de colonial como por ejemplo la perspectiva de la interseccionalidad ¿no? es decir hay muchísimos lugares en el mundo desde los cuales estamos y desde los cuales entonces hablamos entendemos y actuamos ¿no? la perspectiva psicosocial es pues un poco lo mismo que eso ¿no? es este lugar desde el cual nos paramos para poder observar el mundo ¿no? ¿y cuál es ese lugar? ¿no? pues es un lugar que desde los distintos desarrollos latinoamericanistas ¿no? pues nos han llevado a entender que en el mundo todo tiene una vinculación dialéctica ¿no? es decir nuestro cuerpo nuestra individualidad tiene una relación dialéctica interna es decir mi mente y mi cuerpo se vinculan entre sí ¿no? no son cosas que están por aparte lo que me pasa emocional cognitivamente influye en mi cuerpo y al revés también ¿no? y se relacionan de manera permanente y asimismo yo como persona me vinculo con el espacio me vinculo con las personas me vinculo con mi entorno me vinculo con esta máquina y esta pantalla con la que estamos interactuando me vinculo con todo lo que está sucediendo en mi ciudad en mi barrio en mi país en mi región ¿no? en el mundo ¿no? todas estas relaciones en las cuales estamos insertos e insertas nos influyen y nosotros también influimos en el mundo a través de esas relaciones en ese sentido entonces lo psicosocial lo que nos plantea es pues que tiene que haber estas miradas integrales en donde entendemos estas relaciones dialécticas y por lo tanto no podemos aislar a las personas o peor aún aislar un impacto en las personas producto de un acto aislado o peor aún solamente un daño específico de manera desarticulada no nuestra experiencia se vincula y es vinculada e influye y es influida en distintos sentidos ¿no? entonces de eso hablamos cuando hablamos de perspectiva psicosocial y cuando ya lo aterrizamos a enfoque es decir donde ponemos el foco dentro de lo psicosocial hablamos ¿no? sobre todo y claro que esto ha sido parte del desarrollo de la perspectiva psicosocial en América Latina de enfocarnos en lo que le pasa a las personas cuando se ven enfrentadas cuando experimentan y atraviesan situaciones de violencias y en el caso específico de violencias sociopolíticas y la verdad es que toda violencia es sociopolítica ¿no? no porque necesariamente sea ejercida en particular desde una corporación o desde el Estado sino porque toda violencia aterriza también en una determinada forma de ver el mundo ¿no? y que tiene que ver con nuestro contexto sociopolítico la violencia contra las mujeres es una violencia sociopolítica aun cuando la perpetra un particular por ejemplo ¿no? entonces cuando estamos en estos contextos de violencia sociopolítica la perspectiva psicosocial pone el foco a tenemos que entender esta violencia también de manera integral y dialéctica ¿no? es decir no aparece de la nada un impacto en la persona espontáneamente ¿no? sino que proviene efectivamente de un cierto hecho acto pero también de un proceso y de un contexto ¿no? y además estos impactos pues van a tener una vinculación con la propia experiencia de la persona que estemos todas las personas aquí viviendo un mismo hecho no implica que todas vamos a tener exactamente los mismos impactos o que los vamos a experimentar de la misma manera ¿no? cada quien también desde su lugar en el mundo tiene distintas experiencias y va a reaccionar y va a tener respuestas particulares pero además incluso que cuando hablamos de violencias no podemos reducirnos única y exclusivamente a la mirada de daño y mucho menos a la mirada de daño traducida en personas rotas sin agencia ¿no? sino que claro los daños son parte de las afectaciones que vivimos cuando estamos en contextos de violencia pero también las personas a nivel individual y en colectividades respondemos de una u otra manera entonces afrontamos ¿no? entonces incluso cuando hablamos de impactos hablamos de afectaciones y afrontamientos hablamos de toda una dinámica integral dialéctica que se va construyendo y se va relacionando ¿no? entonces eso es lo que implica cuando hablamos del trabajo psicosocial esa perspectiva y ese enfoque ese enfoque además particular cuando hablamos de violencias ¿no? y en el caso de la tortura bueno implica mirar la tortura desde esta mirada psicosocial ¿qué significa mirar la tortura desde una mirada psicosocial? significa entender que la tortura no se reduce a su tipo penal o no se reduce a una mirada meramente jurídica o no se reduce a una mirada meramente clínica o clínica hegemónica que nos va a hablar única y exclusivamente de signos de síntomas de trastornos de enfermedades de lesiones sino que nos habla de qué es lo que le hace la tortura al cuerpo los cuerpos los individuos y las colectividades ¿no? que le hace la tortura a las sociedades que le hace la tortura a la cultura que le hace la tortura a todo ¿no? y entonces eso nos lleva a jalar y a decir sí pues desde ahí entonces necesitamos un acercamiento así de integral por supuesto esto implica ¿no? un trabajo por ejemplo jurídico por supuesto pero como bien dice comparte Melisa ¿no? de incidencia de visibilización y de comunicación pero por supuesto necesitamos trabajar también con las personas con los sobrevivientes y con sus familias ¿no? pero además incluso necesitamos trabajar con el contexto con las academias con la sociedad con las instituciones con quienes lo perpetran ¿no? pero implica también entender de dónde viene la tortura implica conocer sus objetivos implica conocer su historia implica conocer sus perpetradores e incluso sus estrategias y eso es también eminentemente sociopolítico porque si hay una cosa que ha hecho reducir la tortura a su mera mirada jurídica es que la ha descontextualizado la ha deshistorizado y la ha despolitizado y resulta que como muy claramente nos muestra Melisa la tortura no es un hecho neutral no es un hecho ahistórico sino que se perpetra con ciertos objetivos se perpetra para en este caso y en nuestra actualidad fabricar delitos y fabricar delitos para presentar resultados ¿no? para responder a ciertos acuerdos transnacionales ¿no? multilaterales se perpetra para castigar pero además para castigar desde una serie de sistemas opresivos se perpetra para castigar a las mujeres a las disidencias exogenéricas a las personas empobrecidas a las juventudes a quienes están en contra de un sistema a quienes alzan la voz ¿no? entonces la tortura es eminentemente sociopolítica también y constituye en ese sentido un mecanismo de control social que además tiene manuales ¿no? y tiene manuales construidos por profesionales y por distintos actores para poder ejercerla de mejor manera entre comillas ¿no? y entonces sus estrategias tampoco es que están deshistorizadas y desarticuladas sino que van y son y se hacen como se hacen precisamente para generar los impactos que genera ¿no? y en ese sentido comprender eso en el marco de la tortura y del trabajo psicosocial con la tortura es fundamental ¿no? justamente de nuevo para no reducirnos a una sola mirada ¿no? que haga que nos perdamos de todo lo que implica el abordar trabajar por la lucha contra la tortura ¿no? y en tercer lugar pues así como lo psicosocial ha sido malentendido malusado a veces por un por un mero desconocimiento a veces por un mero deseo de manipulación institucional igual la tortura ha sido confundida y reducida por las mismas razones ¿no? el acompañamiento también ha tenido un montón de significados o se entiende de maneras distintas ¿no? desde distintos espacios desde las distintas personas y aquí es importante plantear que cuando hablamos de acompañamiento psicosocial o de un enfoque psicosocial pues si no implica solamente estar al lado de ¿no? implica estar al lado de activo y con sentido con sentido no solo de de consentimiento sino con un sentido estamos ahí acompañando la tortura por un objetivo un objetivo que tiene primero al centro al centro a las personas ¿no? a las víctimas que las víctimas son tanto los sobrevivientes como las familias y los entornos ¿no? por supuesto hay quien lo vive directamente en su cuerpo ¿no? pero eso no implica que por ejemplo las familias no tengan sus propios impactos y no como a modo de extensión de los impactos en sus familiares que fueron lastimados en su cuerpo sino las familias también van respondiendo y manifestando impactos por sí mismos ¿no? de acuerdo al rol en el que están y de acuerdo a lo que se ven forzadas las familias cuando esto se perpetra ¿no? entonces claro tiene que partir con las personas al centro y ahí reitero y enfatizo lo que plantea Melissa ¿no? que un acompañamiento parte desde lo que la persona necesita ¿no? y puede necesitar cosas tan variadas que puede ser en algún momento denunciar o no puede ser en algún momento tener una campaña o no puede ser en algún momento hacer incidencia o no puede ser simple y sencillamente resolver temas de afectaciones físicas o de respuestas psicoemocionales o puede ser colectivizar o pueden ser un montón de formas ¿no? pero es importante sí poner a las personas al centro ¿no? ahora que aportamos nosotros ¿no? desde el acompañamiento pues aportamos todo este conocimiento todos estos desarrollos todas estas herramientas y estrategias que hemos ido construyendo y perfeccionando y profundizando para ponerla sobre la mesa y plantearla a las personas bueno esto es la tortura si la entendemos de manera profunda así está el sistema jodido ¿no? de esta manera funciona y que quieres o sea ¿cómo le hacemos en conjunto para poder pues avanzar en este proceso? ¿cuáles son tus prioridades que necesitas en estos momentos e incluso también decir bueno yo en esto si te puedo acompañar o te puedo apoyar y en esto no porque también se vale ¿no? desde este lado del acompañamiento ¿no? entonces en ese sentido sí es muy activo si ponemos mucho de este lado ¿no? pero también recibimos mucho de parte de las personas y respondemos a los deseos necesidades y exigencias y prioridades sobre todo de las personas ¿no? y es con sentido porque claro la idea de fondo es por supuesto primero las personas y junto con eso y después de eso pues por supuesto que es la lucha contra la tortura es la erradicación de esa práctica violenta nefasta ¿no? histórica desgraciadamente que sigue siendo perpetrada por las autoridades ¿no? y tiene que ver con un objetivo de transformación social ¿no? tiene que ver con vivir en un lugar en un otro mundo posible en el que no sea necesaria la violencia para poder manipular y controlar a las sociedades ¿no? y que no se utilicen cuerpos individuales como una vía para manipular y controlar a los cuerpos sociales ¿no? entonces el acompañamiento va desde ahí y entonces desde ahí pues va a tener múltiples estrategias va a tener múltiples objetivos va a tener múltiples metodologías y no requiere ¿no? y justo en esta idea de hasta descolonizar el acompañamiento no va a requerir necesariamente de una estrategia tradicional incluso hasta de la sociedad civil ¿no? que es como defensa jurídica y trabajo con una persona psicóloga y comunicación y ya ¿no? o sea y que es necesario y es útil y que bueno que sigan existiendo organizaciones todavía que hagan eso ¿no? pero en realidad va a requerir de un montón de cosas de repente puede ser reunirse de repente puede ser conectarse en internet y compartir de repente puede ser dibujar de repente puede ser trabajar con niñeces ¿no? que además las niñeces pues tienden a ser muy invisibilizadas en estos procesos ¿no? también tenemos una mirada muy adultocentrista ¿no? puede tener que ver el tema de si dentro de una noche jurídica los peritajes ¿no? pero los peritajes idealmente también desde una mirada psicosocial contrahegemónica y decolonizada ¿no? que no esté buscando a fuerza el estrés postraumático o la lesión que tarda más de 15 días en sanar y que pone en riesgo la vida y entonces si no no hubo tortura ¿no? es decir cuando hablamos de lo psicosocial implica un cuestionamiento ¿no? e implica un objetivo que va muchísimo más allá de las miradas limitadas ¿no? y que responde en primer lugar a las necesidades de las personas ¿no? y de ahí y nada más para terminar no sé cuánto tiempo me queda perdón ni me he fijado ahí tú Roberto me haces ¿no? implica también entre las distintas estrategias colectivizar ¿por qué? porque cuando hablamos desde lo psicosocial por supuesto que un objetivo ¿no? o la meta larga la utopía como dijera Galeano ¿no? el camino que vemos a lo lejos es la transformación social ¿no? y para transformar el mundo en el que vivimos pues nos necesitamos todos y todas ¿no? y necesitamos hacerlo desde la colectividad pero esto sí y creo que es bien importante no implica que a fuerza entonces todas las víctimas tengan que me van a perdonar mi francés que a huevo colectivizarse ¿no? este y convertirse en defensores y defensoras de derechos humanos porque luego también caemos en ese error ¿no? en que acompañamos un poco forzando a que las personas se conviertan en defensoras y luego puede haber gente que desde su propia necesidad de prioridad tenga cosas lejos mucho más relevantes que hacer en su vida inmediata ¿no? mucho más importante es que tengan la necesidad de sostenerse siquiera ¿no? o tener un familiar en la cárcel que digo yo Ivona y Ceraca que puedan compartir pero además es carísimo ¿no? entonces hasta en esas cosas ¿no? que pueden sonar tan banales pero que no lo son ¿no? entonces claro colectivizarse ¿qué implica? también colectivizarse desde una mirada contrahegemónica colectivizarse no en esta idea de partido político no en esta idea tradicional de sindicato no en esta idea tradicional de movimiento social setentero y que está perfecto pues o sea si se quiere hacer adelante pero ese es el punto tiene que ser algo que surja de las propias personas y que se vaya construyendo incluso desde nuevas formas otras formas posibles de colectivizarse en las que tratemos de no cometer los mismos errores que hemos cometido los movimientos ¿no? históricamente ¿no? desde esa autocrítica incluso y son procesos lentos que requieren muchas manos y que además tienen etapas porque de repente yo puedo estar en un momento súper activa y querer participar en todo y eso no quiere decir que todo el tiempo voy a estar igual a lo mejor hay momentos en los que necesito mi espacio en el que no estoy tan activa no estoy tan presente pero eso no quiere decir que no estoy aportando al colectivo ¿no? y creo que desde el enfoque psicosocial o desde la forma en la que lo hemos estado trabajando muchas colegas en México en América Latina ¿no? tiene que ver con eso con más bien crear espacios o facilitar espacios facilitar más bien ¿no? abrir facilitar espacios para que podamos acudir todos todas todes y desde ahí decidir en conjunto pues qué vamos a hacer ¿no? y cómo le vamos a hacer y desde dónde le vamos a hacer y quién va a aportar qué desde lo que puede desde lo que sabe ¿no? y desde ahí es que construimos ¿no? no desde forzarnos de nuevo a lugares específicos ¿no? o a identidades específicas sino en ver simple y sencillamente desde la colectividad cómo nos echamos la mano ¿no? y para cerrar pues quisiera nada más compartir porque de estos espacios de los que yo he tenido el honor el privilegio de participar de facilitar con muchas personas muy queridas entre ellas Ivonne que está por aquí Juve por allá también Melisa en algún momento ¿no? pues se han ido generando grupos ¿no? y se han ido generando grupos que como bien les digo no es ni era ni será la obligación de ah como ahora son un grupo son un colectivo y ahora ustedes luchen ¿no? sino más bien como oigan aquí estamos juntémonos y cómo nos echamos la mano ¿no? pero mi mi perspectivo mi convencimiento estoy convencida de que cuando lo hacemos de esa manera con ese respeto con esa generosidad con esa apertura y flexibilidad pero también con ese objetivo tan firme de fondo son las propias personas y colectividades las que van caminando hacia empujar la transformación social y quería compartir porque justamente este grupo con otras personas que se fueron sumando lanzan el día de hoy a propósito del 26 de junio pues un comunicado ¿no? por supuesto las organizaciones y acompañantes lanzamos el propio y así como súper técnico ¿no? y ay sí las recomendaciones de leer pues perfecto sí ¿no? pero también qué bonito es poder empezar a escuchar las voces de las familias las voces de las y los sobrevivientes porque además y antes de leerlo nada más me voy a robar un minutito más el tema de la tortura es muy particular en términos sociales y no quiero hacer creo que las comparaciones son súper injustas ¿no? punto aparte sí quisiera plantear que en un país en donde existen múltiples violaciones a derechos humanos y donde hemos estado más de 10-15 años construyendo para 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 que exista un movimiento por ejemplo por nuestros desaparecidos en México y que por supuesto ha sido llevado más por las familias y con el acompañamiento de otras personas ¿no? pero pero por ejemplo la desaparición es una violación que a ver ¿cómo lo digo? porque no no quiero que suene mal ni que estoy haciendo comparaciones injustas pero cuando uno habla de la desaparición la empatía es mucho más fácil ¿no? la empatía es mucho más fácil porque el imaginarnos alguien que o sea que un ser querido de repente ya no está y además no es que se fue solo sino que fue llevado y de maneras horribles en este país ¿no? y tener a colectivos de madres de hijas de hermanas llama la empatía y tiende a ser más sencillo para la sociedad cuando hablamos de tortura estamos hablando de una violación de derechos humanos que es igual de horrible pero que desgraciadamente sufre de un estigma espantosísimo porque ¿qué se dice de las personas que viven tortura? son delincuentes ¿qué se dice de las familias? son familias de delincuentes ¿qué se dice? no, nunca les pasó mienten porque son delincuentes o si sí les pasó se lo merecen porque eran delincuentes o sea al fin y al cabo cuando hablamos de la tortura sea en situaciones de privación de la libertad carcelaria o en espacios de instituciones de adicciones ¿no? o en instituciones psiquiátricas o en centros de detención migratoria porque son de detención migratoria ¿no? estamos hablando de una carga de estigma espantosa y entonces la empatía no es tan fácil y por eso creo que es más importante en estos momentos en este día y en esto administración que va terminando y que invisibilizó el tema con una varita mágica y que esperemos que el próximo pues no lo invisibilice y no tenga estas continuidades aunque por ahí ya estamos viendo algunas como pasar la Guardia Nacional a la Sedena pero bueno ojalá que podamos seguirlo fortaleciendo y en ese sentido de nuevo escuchar las voces de las y los compañeros ha sido maravilloso voy a leer solo dos párrafos del comunicado que ellas y ellos hicieron y dice a propósito de un encuentro que tuvieron en mayo nos encontramos con el fin de conocernos e intercambiar nuestras experiencias de resistencia frente a la impunidad de las autoridades platicamos sobre los diversos contextos de la tortura y sus responsables así como los múltiples impactos que deja en quien la vive directamente y en las familias a lo largo del tiempo ante el olvido el silencio y la persecución resaltamos la importancia de tejer redes de reconocernos y acompañarnos en los procesos que continuamos viviendo todos los días como parte de este intercambio nos miramos en nuestros dolores y en nuestras luchas y reafirmamos que no estamos solos ni solas que el trabajo colectivo nos hace más fuertes que nos mueve el amor que seguimos buscando formas de organizarnos que frente al silencio que nos han querido imponer con la tortura hemos decidido transformar nuestro dolor en lucha y no permitir el olvido y creo que pues ahí está todo lo que implica lo psicosocial encontrarnos intercambiar crear juntos y juntas desde el amor para seguir luchando en un en un crimen que no es el momento de un golpe es todo un proceso y que las familias lo siguen viviendo hasta el día de hoy e incluso después de la libertad de sus familiares y muchos años después si no hacemos algo por detenerlo muchas gracias gracias al contrario muchas gracias a ti vale creo que justo leer el comunicado leer las palabras de las propias tanto familiares como sobrevivientes pues es muy muy potente y muy necesario y también esto que mencionas sobre ir más allá de las miradas limitadas de profundizar de no caer en la descontextualización en la deshistorización en la despolitización de los procesos de búsqueda de justicia de verdad de garantías de no repetición es muy importante y es algo justo de manera autocrítica desde organizaciones de sociedad civil academia de reconocer y de cambiar y antes de cederle la palabra a Ivonne me gustaría también compartirle al público que nos acompaña que está abierto el chat y posteriormente en las preguntas en el espacio de preguntas le cedemos la palabra para que puedan compartir comentar o preguntar y sobre todo en esto último que decía Valeria la colectivización la colectivización contra hegemónica de la voz de las propias víctimas familiares comunidades que padecen los impactos de la tortura es muy importante y por ello pues agradecemos el espacio nos parece muy necesario justo escuchar de manera directa a sobrevivientes y a familiares y por eso está con nosotros con nosotras Ivonne Iraíz Ramírez Maldonado y para ello me permitiré leer una semblanza Ivonne disfrutaba de un matrimonio con Germán de su hija mayor de seis años y de la última etapa de embarazo de la menor de sus hijas de la compañía de sus padres de la convivencia con su suegra y cuñadas sin embargo todo esto se vio abruptamente interrumpido el 7 de junio del 2011 cuando su esposo y su suegra fueron detenidos arbitrariamente acusados de un crimen que no cometieron arraigados y torturados para que aceptaran la culpa del delito que se les imputaba desde ese día la vida de Ivonne y la de su familia cambió tuvo que dejar de ser la madre la esposa la hija para convertirse en la defensora de derechos humanos que es hoy en la búsqueda de justicia para su esposo quien actualmente sigue preso en el reclusorio oriente muchas gracias Ivonne y te cedo la palabra hola buenas tardes a todos gracias por el espacio gracias por invitarme a hablar un poquito de este de nuestro caso que viene entre compañeros pues ya nos conocemos ¿verdad? pues bien en representación de mi esposo Germán en representación de mi suegra que bien son sobrevivientes los dos de tortura en representación de mi cuñada Lourdes Rocío y en general de la familia Heredia pues damos gracias por el acompañamiento que hemos tenido de todos los compañeros de aquí del CECETI quisiera mencionar pues a Edith al doctor Javier a mi estimada Juve que últimamente es mi contacto y pues bueno ha estado bien al pendiente de nosotros de Fernando y pues bueno agradeciendo de antemano pues todo el acompañamiento que nos han dado durante este proceso bien difícil y pues bien como como me presentaba el compañero Roberto pues efectivamente mi esposo fue detenido el 7 de junio del 2011 acusado por un delito que no cometió y torturado ambos fueron torturados él y mi suegra los dos fueron detenidos por policías judiciales en ese entonces del DF fueron torturados varias horas y después presentados a medios de comunicación como una banda de secuestradores al momento de que mi cuñada fue a levantar una denuncia en la Comisión Federal del DF en ese entonces pues fue cuando los canalizan directamente aquí al colectivo y pues bueno conocimos a la compañera Edith desde ese entonces pues bueno nosotros tuvimos el apoyo con ella con el colectivo los compañeros de aquí y pues algo bien importante que este que quiero señalar es que pues bueno nosotros vemos colectivos organizaciones instituciones que brindan apoyo a personas sobrevivientes y a los familiares pero el apoyo es más profundo porque conocemos a personas que siempre muestran esa empatía que siempre están dispuestos y y disponen su profesión sus conocimientos no nada más para acompañarnos en el en el primer momento que que sufrimos este la ahora sí que la violación a nuestros derechos y no durante años porque nuestro nuestra lucha bueno lleva 13 años y desde ese entonces no se han separado en todos los aspectos entonces cuando decimos bueno el colectivo o sea el colectivo para mí son personas son personas que nos han abrazado que han estado al pendiente de nosotros en los diferentes procesos en el caso de mi esposo pues bueno ya ahorita estamos por esperar la resolución del cuarto amparo sin embargo desde la ahora sí que la primera instancia en el juzgado nosotros empezamos a tener el apoyo en diferentes audiencias en lo importante que fue la orientación que tuvimos porque al ser pues bueno nosotros no conocíamos nada de de asuntos penales de procesos en salas juzgados y que mete un o que como se gestiona una audiencia estábamos totalmente desconocidos de todo esto entonces pues el apoyo de los compañeros desde un inicio fue en en juzgados en salas con magistrados y pues bueno aquí en el colectivo desde un inicio le realizaron a mi esposo el protocolo de Estambul él él me decía menciona mucho esta esta parte que es bien importante porque a 12 años más o menos que se le realizó el protocolo pues ahorita en la cuarta resolución de su amparo o sea tiene un peso importante el protocolo de mi esposo que le le realizaron aquí en el colectivo entonces el impacto que tiene por ejemplo de su apoyo y su ayuda o sea 12 años después estamos viendo como que bueno ya son muchos años y demás pero ahí está ahí está el documento que sin duda yo creo que va a ser muy funcional para una buena resolución aparte bueno del apoyo en las audiencias la orientación en los procesos y demás nos apoyaron en ahora sí que nos por parte de la CNDH nos extendieron una recomendación entonces recuerdo el acompañamiento de de la compañera Edith igual con situaciones que nosotros estábamos totalmente desconocidos siempre la orientación este que se puede hacer así o podemos hacerle así cada cada visita a la CNDH ahí estaba ¿verdad? igual el el doctor Javier con en las audiencias del del juzgado cuando se hicieron los protocolos y y demás bueno él iba y se presentaba y pues bien ahora por ejemplo que que nos repararon de una manera pues ellos dicen de una manera integral y demás que que es algo bien que no podemos todavía entender yo no puedo entender cómo es que ya nos hicieron una reparación moral financiera y mi esposo aún sigue preso pues bueno tenemos también el por parte de aquí del colectivo nos canalizaron o bueno nos invitaron aquí a las jornadas con los demás compañeros sobrevivientes la verdad es que este este apoyo para para mí para mis hijas incluso para mi suegra fue un espacio que se abrió de una manera increíble yo nunca había tenido algún acercamiento con alguna otra persona este víctima de las mismas violaciones que sufrimos nosotros porque bueno cuando los torturan a ellos este no nada más los torturan físicamente psicológicamente sino también torturan al resto de la familia por ejemplo yo que soy su esposa a sus hijas a su mamá a sus hermanas y que evidentemente seguimos en ese en ese trance de la tortura porque pues finalmente dentro de los penales se siguen torturando de diferentes maneras a ellos y a nosotros incluso para cuando vamos a a la visita verdad este justo como lo decía la compañera no tenemos el bueno si tu esposo está aquí es porque hizo algo seguramente y pues si tienes que pagar pues que lo pague y si tú tienes que batallar pues batalla así así es nuestro diario vivir y y mi caminar de de trece años entonces el el cuando nosotros tuvimos el encuentro en las primeras jornadas la verdad es que yo me sentí abrazada me sentí diferente lo platicaba hace un momento con Juve y y yo creo que de ahí tuve un cambio del poder hablar más abiertamente la situación de dónde estaba mi esposo cuántos años ya preso y como la gente dice seguramente hizo algo sin saber el trasfondo que hubo que hay definitivamente por las autoridades que se supone que son las responsables de guardarnos de cuidarnos y pues definitivamente son las que nos violentaron nuestros derechos cuando fuimos aquí a las jornadas la verdad es que conocí pues a Silvia que me identifiqué muchísimo con ella la esposa de Hugo Martínez a Mayra a los chicos de Chihuahua este los familiares del caso Tlaxcala que sin duda entre nosotros compartimos nuestros sentimientos compartimos el diario vivir y y eso es lo que entre compañeros de verdad nos ha fortalecido muchísimo ahora por ejemplo pues estamos al pendiente de los casos como van las resoluciones o a los amparos este que hay que este girar en las redes sociales para acompañar a los compañeros y y estar pendiente que más difusión podemos hacer a toda esta información y pues que se tenga el tema de la tortura que es un tema bien complicado que seguimos viendo que seguimos sufriendo más bien en juzgados y en salas en el tribunal pero este pues bueno yo la verdad es que estoy agradecida con cada una de las compañeras con Valeria recuerdo que aquella jornada la primer jornada me abrazó tanto que yo dije aquí me desahogué yo creo que nunca había llorado llorado con personas que no conocía que me abrazó y dije y así me entiende entonces pues le doy las gracias al colectivo a todos los compañeros y este y pues bueno como decimos seguimos en la lucha de de encontrar la justicia ahora ya no me siento sola si es que lo hemos hecho por ejemplo con con la compañera Silvia este ya no me siento sola si tenemos alguna duda y todos nos mensajeamos como estás como va el asunto como va el caso que podemos hacer entonces pues por ese lado es conocernos entre nosotros abrazarnos acompañarnos y definitivamente pues bueno todo eso es gracias a cada uno de los compañeros de cada colectivo de cada organización y pues no sé qué más pueda yo sumarles a esta reunión muchas gracias Silvón yo creo que pues justo lo que mencionas pues es muy muy valioso en el comunicado un poquito venía esta tanto descripción como invitación a seguir tejiendo vínculos tejiendo redes y creo que eso es lo que nos estás compartiendo el encontrarse el encontrarse para conocerse para abrazarse y acompañarse creo que pues es un tanto punto de partida como de de lucha de caminar en la lucha sí para las personas que están en prisión o que son sobrevivientes pero también esto que mencionabas al principio y que en el chat nos comenta Abigail de las familias también siguen siendo víctimas de tortura de tortura continuada como dice Abigail y también nos los compartía Silvón y creo que es un punto a considerar las jornadas que mencionas y que ya describía también Valeria de la atención no adultocéntrica sino con perspectiva de niñez y adolescencia un poquito con la participación de tus hijas creo que es muy importante y pues gracias por compartirnos y como dice Cecilia en el chat pues estamos aprendiendo pues bastante no solo aprendiendo sino también tratando de solidarizarnos y de acompañarles de alguna forma en la lucha y pues muchísimas gracias y creo que ahora pues pasamos al espacio de preguntas no sé si alguien quiera apretar el botón de su mano comentar algo en el chat ahorita les abrimos el micrófono si es que quieren realizar su pregunta de manera oral o abrirlo de hecho están permitidos algunos de ellos creo que por ahí Francisco Aguilar Abigail o Cecilia sí a ver creo que por ahí Alejandra Estrada nos comparte que deseosa y necesidad de compartir un abrazo de personas que vienen en la misma circunstancia que por su familia haya más reuniones por favor gracias Alejandra por compartir esa pues solicitud y creo que Francisco no sé está abierto tu micrófono no sé si quieres compartir algo ok sí bueno yo soy el doctor Aguilar siento que este tipo de problema es muy importante que se le vaya tratando de bajar ese índice porque el problema no es en sí quien hace el daño sino las autoridades que toleran ese tipo de situaciones o sea no es en sí el problema básico sino qué autoridades toleran ese tipo de situaciones y eso definitivamente debe ponerse de un alto ahí hay que hablar de la impunidad hay que hablar de los malos elementos que llevan a cabo ese tipo de situaciones las instituciones son buenas son de buena fe sin embargo hay malos elementos que son los que hacen ese tipo de cuestiones ok gracias 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 Francisco les parece si hacemos una ronda de tres preguntas alguien más creo que por ahí está Yusel hola buenas tardes bueno pues yo soy psicóloga y también trabajo en caso de tortura de hecho bueno Roberto ya nos conocíamos en algún momento pues qué gusto escucharlas a las tres en el caso de Valeria me resulta súper interesante precisamente este enfoque que creo que muchas psicólogas psicólogos estamos buscando implementar desde una perspectiva como dices no hegemónica no clínica no en la que algo que a mí me resulta muy vamos a llamarle llamativo es que suelen preguntarme en interrogatorios no con con sorbentes de tortura el típico de pero tenía estrés postraumático porque si no lo encontraste entonces pues no te creen que haya sido justo esa cara o sea es como de verdad de basta por favor basta entonces esto que mencionas como de de hacer redes de integrarnos en nosotras dentro de la profesión creo que es bien bien importante para desestigmatizar ¿no? la parte clínica o la parte psicopatológica de las víctimas o los sobrevivientes entonces creo que es como bien bien importante esto y en lo de hacer red bueno pues no no sé o sea yo siempre he tratado como de digo obviamente yo trabajo desde mi práctica independiente y siempre busco como cómo más se puede hacer red ¿no? o sea por ejemplo en la red nacional de peritos expertos independientes o cómo contactarte a ti o cómo poder ir sumando ¿no? a estas a estas organizaciones a estos centros o sea como me encanta como la forma tan sencilla ¿no? de cómo echarnos la mano dentro de de nosotras mismas para incidir un poquito más no sé si por ahí me podías pasar un dato o no sé como para platicar y ver gracias cómo cómo poder acercarnos y otra cosa que me encantó también en la forma en la que lo mencionas y creo que es bien importante yo también trato mucho de decirlo es como la empatía o la escasa empatía que se tiene a los sobrevivientes de la tortura es impresionante creo que como sociedad necesitamos muy fuertemente establecer esto ¿no? a mí me dicen ay es que defiendes delincuentes ¿no? no es que defienda delincuentes o sea bueno y si así fuera que todos tendrían derecho también pero bueno pues nada muchas gracias Ivonne muchísimas gracias también a ti por compartirnos la experiencia y creo que también nos das como mucha luz ¿no? en esta parte de no solamente visibilizar a los sobrevivientes sino a las familias que tienen que experimentar también todo este proceso ¿no? y pues gracias Roberto un saludo y bueno eso era entonces Ivonne si me escribes o algo así o nos comentas estaría buenísimo gracias 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 que emoción que se genera en redes de esta manera y por ahí tal vez para cerrar esta primera ronda Abigail no sé si gustas abrir tu micrófono y tu cámara o solo el micrófono no me deja abrir la cámara pero ya abrí el micrófono me presento si ya había Ivonne creo que de todas las personas de aquí creo que solo conozco a Ivonne este bueno puntualizando lo que decía Ivonne es muy importante crear redes y tejer esas redes porque realmente es en el único espacio donde nos sentimos comprendidos amados y pues realmente sin que nos juzguen porque como decía la psicóloga yo soy abogada mi esposo está preso entonces igual que a ella a mí me han dicho defiendes delincuentes y es horrible que te digan eso porque al final de cuentas nosotros lo hemos vivido del lado de donde está la persona privada de su libertad pero justo el lunes teníamos una reunión creo que Ivonne no se alcanzó a conectar pero yo les comentaba que si era muy importante también el tema por ejemplo de psicología porque mi esposo en una de las llamadas me dijo solicítame el apoyo psicológico de CEAP porque y yo le decía porque yo le decía pues si tienes ahí a la psicóloga del penal pues es más fácil que accedas a ella porque pues solo lo solicitas y de inmediato ella te atiende ¿no? me dijo algo que me llamó mucho la atención porque dijo es que ella no me entiende al contrario se burla de mí y no me cree todo lo que yo he vivido en la tortura a mí me dio entre coraje entre risa porque lamentablemente no es posible que una persona preparada se esté burlando de otra que realmente lo vivió pero sí es muy importante también por ejemplo que se creen esas redes entre los psicólogos para crear esa conciencia a nivel colectivo sobre de estas personas que han sido torturadas y que a final de cuentas no solo son ellas las personas que han sido torturadas las familias son torturadas psicológicamente y seguimos en esta tortura ¿no? o sea como decía Ivonne cada visita es una tortura porque vamos con nervios porque te revisan de más porque te tocan porque mil cosas ¿no? entonces yo sí creo que es muy importante que creemos esa conciencia colectiva por este tema de la tortura muchas gracias gracias a ti Abigail y a lo mejor para ir cerrando nada más Ceci de una vez que está la mano levantada y ya ahora sí cerramos gracias muchas gracias bueno primero decirles que toda mi admiración cariño mujeres valientes y aprendiendo por supuesto de ustedes yo soy nicaragüense soy exiliada de guerra trabajo en la Ibero y el tema me interesó muchísimo sobre todo por las torturas que están ocurriendo en este momento en las cárceles de Nicaragua que no somos noticia no somos importantes no somos bueno con decir no somos noticia ya dijimos todo en este momento tenemos 124 presas y presos políticos todos son jóvenes todos son gente que estaba en las marchas en 2018 no sé si ustedes han seguido un poquito la historia de Nicaragua es muy triste tuvimos una revolución en 1979 que prometía el cielo y las estrellas y ahora tenemos a un dictador y dentro de las cárceles sabemos por los testimonios que están siendo verdaderamente torturadas o sea las mujeres en especial entonces bueno quiero dejarles primero agradecimiento y después a Nicaragua en su corazón y no sé de qué manera podamos tejer con ustedes alguna red de apoyos desde aquí de lejos nosotros lo que hacemos es tenemos un pequeño colectivo que se llama Nicaragüenses en el mundo y cuando logran salir de Nicaragua lo que hacemos es darles apoyo más que nada emocional para el camino para el regreso a una vida que pueda nunca va a ser igual pero no sé de qué manera pudiéramos soñar juntas con poner sobre la mesa la tortura de las reas de las presas y los presos en Nicaragua y empezar a pues no sé a soñar quizás en alguna manera específica de acompañarles y a las familias ahí por eso digo estamos aprendiendo porque la verdad es que hemos acompañado a las personas que han sido torturadas y hemos dejado a las familias no lo estábamos haciendo y al escucharlas ahorita pues se me mueve el alma estamos dejando un montón de gente lastimada violentada como comentaba Ivonne no solamente es la persona que está siendo lastimada en su cuerpo sino toda la familia entonces pues gracias y de verdad gracias Roberto por la invitación porque pues es importante que nuestro dolor también se escuche gracias 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 a ti Ceci es muy importante esto que comentas y de pues hacer algo al respecto desde la visibilización pero también el acompañamiento no sé si están estas cuatro preguntas por lo mientras si alguien quiere comenzar como gusten no sé Meli si quieres decir algo o me lanzo adelante gracias querida no pues parto por la pregunta que está aquí en el chat perdóname que vaya de atrás para adelante que plantea y que creo que va también con lo que decía Abigail si es que se requiere para acompañarlas de un enfoque psicosocial necesariamente una preparación en psicología y creo que en términos de la perspectiva y el enfoque psicosocial lo bonito es que no yo da la casualidad que soy psicóloga claro y da la casualidad que gracias al ser psicóloga pude tener cercanía con los espacios en los que se fue construyendo lo psicosocial en América Latina porque claro cuando hablamos de impactos de daños pues generalmente tendemos a irnos como a este enfoque de salud salud física salud mental como muy hegemónico entonces por estar en un área de la salud tuve la oportunidad de conocerlo desde ahí pero no es algo como les digo de la psicología ni está reservado solo la psicología porque no es un acercamiento terapéutico ni psicológico únicamente sino que la psicología es una de tantas herramientas que pueden ocuparse desde lo psicosocial yo tengo colegas muy hermosos hermosas hermosas que hacen acompañamiento psicosocial educativo que hacen acompañamiento psicosocial político organizativo que lo hacen desde la salud que lo hacen desde lo jurídico tengo un montón de amigos amigas amigas abogadas ahí está Meli y al lado de ella está otro compañerito el César que son muy psicosociales entonces es el enfoque ahora claro si yo quiero hacer un acompañamiento psicosocial enmarcado en un proceso terapéutico pues claro que ahí bien vale tener herramientas terapéuticas si yo quiero hacer un acompañamiento psicosocial enmarcado en un proceso jurídico pues vaya que si requiero saber cómo hacer un amparo o ese tipo de cosas entonces en realidad cuando hablamos de la perspectiva o enfoque no no se requiere a fuerza ser psicóloga psicóloga ¿no? es este lugar y este foco ¿no? pero sí claro y ahí voy al otro lado creo que la psicología nos hace muchísima falta como como el meme nos hace falta más psicosocial este muchísisísimo ¿no? y sobre todo por esto que planteaban y que planteaba la compañera también Yusel necesitamos decolonizar nuestras disciplinas y deshomogenizar nuestras disciplinas y tenemos ahí una unos enfoques de salud muy hegemónicos muy occidentales que reducen la salud a cosas a cosas muy chiquitas ¿no? y desde ahí lo consideran toda enfermedad o que solo es importante en la medida que es enfermedad y entonces ¿qué necesitamos hacer? pues ser contracorriente necesitamos despatologizar el sufrimiento humano ¿no? porque el sufrimiento humano existe ¿no? existe y todo lo atravesamos ¿no? sufrimos como seres humanos y humanas y tenemos malestares a partir del mundo en el que vivimos y no todo tiene que ser una enfermedad un trastorno o un síndrome o no solamente es relevante en la medida que sea un síndrome porque además entenderlo como una patología también estigmatiza a las personas porque ahora ya no solo eres delincuente sino que eres un enfermo tienes problemas de salud mental ¿no? desde la mirada de enfermedad o de trastorno o de persona traumada ¿no? y eso tiene muchísimo estigma ¿no? y resulta que las personas sufrimos muchísimo todo el tiempo ¿no? este y también estamos alegres y eso no tendría por qué ser algo fuera de la normalidad ahora cuando hablamos de estos hechos de violencia pues aún cuando son sufrimientos muchísimo más intensos profundos y extremos sigue siendo y lo voy a poner muy entre comillas normal ¿por qué? porque es normal tener esas reacciones cuando eres torturada o sea es que ¿qué esperarían? las autoridades es que ¿qué espera el público? ¿que uno no sufra? que o sea claro si eres torturada vas a tener un sufrimiento intenso por supuesto y no tienes a fuerza que encontrar una enfermedad ¿no? sí ponía esa cara que compartimos con Yusel de se ha entendido que lo único que representa el sufrimiento es un estrés postraumático y la prevalencia de estrés postraumático entre las personas que han vivido violencias extremas incluso puede ser del 20% o sea no todas las personas que viven experiencias extremas van a cumplir los criterios de un trastorno psiquiátrico definido por una determinada academia estadounidense de psiquiatría que nos dice qué es lo que es sano y qué es lo que es enfermedad o sea es que hay que despatologizar hay que despatriarcalizar hay que decolonizar hay que deshomogenizar porque las miradas que tenemos en el ámbito de la salud y que han sido recogidas en un ámbito del derecho que también es patriarcal colonial etcétera son espantosas y no están entendiendo nada lo que significa el sufrimiento humano ¿no? y lo que significa el proceso de tortura que no es un acto no es un golpe y ya es todo un proceso y todo un entorno que además se sigue moviendo y que además nosotros reforzamos desde un sistema de justicia que dice ya no existe y además no es válido si no tienes estrés postraumático eso sigue siendo parte de la tortura gracias Valeria creo que por ahí Melisa quería continuar y a lo mejor después Sion gracias Roberto sí pues justo con relación a la misma pregunta creo que como decía Valeria ¿no? ella nos toca la fortuna de escucharla que también es desde su profesión pero creo también y lo vemos mucho aquí en el centro que a veces el enfoque psicosocial no solo está en manos de psicólogos o psicólogas pero también o sea creo que cuando uno está en manos de psicólogos y psicólogas como otras profesiones por ejemplo yo que soy abogada y mis colegas del área que somos abogados y abogadas creo que también parte del acompañamiento psicosocial como no psicólogos es identificar nuestros límites también y las necesidades de las personas que acompañamos porque lo digo porque por ejemplo acá en el centro PROD no hay un área de acompañamiento psicosocial como les comentaba hace un momento las áreas es más de la parte jurídica la parte internacional la parte de comunicación social y la parte de educación y más como de promoción de derechos humanos y ha sido un diálogo como histórico en la organización de si eso no es necesario y un poco la reflexión interna es que el aporte de la organización pues se concentra en estas herramientas pero eso no significa que las personas a las que acompañamos en algún punto sí tengan una necesidad muy específica de ser acompañadas o de atender una parte por alguien que sí sea especialista en eso y creo que a veces ese es nuestro enfoque psicosocial saber que a veces no nos podemos hacer cargo nosotras y que lo más responsable es escucharles y buscar otra y por eso también como mencionaban por acá todas y todos en el chat la importancia de las redes porque también de esas redes es esa como encontrarnos como aliados y aliadas sin importar que sea uno de mi colectivo o de mi organización o estuviera antes o no involucrado en el caso y eso lo menciono pues porque justo como en la parte de creación de estrategias y de incidencia y del acompañamiento jurídico pues a veces se puede avanzar en un proceso y llegar a avances muy importantes pero pues si la persona que acompañamos no está bien como lo hemos mencionado en todo el espacio los efectos son muy dañinos y muy perjudiciales y hay veces que el avance o la victoria en la batalla legal pues puede significar nada si emocionalmente todavía hay heridas o hay mucho dolor y de eso que sea bien importante la integralidad en el acompañamiento y parte de las estrategias jurídicas y pues también solo mencionar ya como el otro comentario más desde mi ámbito que también desde lo legal esa es una batalla para el reconocimiento de tortura como todas y todos sabemos y que decirle a Ivonne y a todas las personas a Abigail que están por acá pues la tortura en la mayoría de los casos permanece en la impunidad como organización siempre priorizamos primero la lucha para obtener la libertad y luego pues irnos para acceder a la justicia en términos de que los responsables de la tortura también sean investigados y sancionados y en esos casos en la gran mayoría de los casos están en impunidad porque las autoridades no investigan y eso a la vez es un mensaje de permisión pero en los poquitos casos en los que desde el centro hemos logrado avanzar vemos como las autoridades ponen como obstáculo el que se acredite el sufrimiento grave la gravedad del sufrimiento y eso justo es un gran bloque porque entonces qué tipo de prueba qué tipo de peritaje va a medir el nivel de sufrimiento duras penas como mencionaban a veces acreditar ciertos padecimientos o sí como la parte patológica bueno es un indicio que es muy relevante pero ya el nivel de sufrimiento no debería de ser como un elemento acreditar en lo legal y lo que hemos hecho acá desde el PRO pues es justo hacer uso de toda la lucha de muchas mujeres y hombres que han sido víctimas y que sus procesos han formado precedentes para decir que justamente esa vivencia es muy subjetiva y en las investigaciones por tortura ya más en el ámbito de sanción a los responsables que cometieron la tortura ha sido un obstáculo y que es muy importante que el Poder Judicial ahora que tanto se habla de reformas al Poder Judicial pero también de las autoridades ministeriales que no lo busquen acreditar con una prueba tal cual si se acreditan los actos las lesiones o ciertas secuelas con base en múltiples evidencias no solo en el protocolo no acreditar este apodo de la gravedad porque eso es sumamente peligroso y creo que es en detrimento de la lucha de búsqueda de justicia de las víctimas solo agregar eso Gracias muchas gracias Melissa me recordo un poquito esta idea que mencionas parafraseando a Irma Pineda podríamos decir o preguntar con qué unidad se mide el sufrimiento o con qué unidad se mide la gravedad el sufrimiento Gracias Melissa Ivonne no sé si nos quieras compartir algo Sí solamente pues en referencia a que nosotros estamos del otro lado como como víctimas como familiares de sobrevivientes yo creo que el acompañamiento entre nosotros es fundamental gracias por los espacios y gracias a ellos logramos tener ya una familia esta es una familia diferente y eso para nosotros es muy alentador ahorita por ejemplo que mencionaba la compañera Abigail yo sé en los primeros encuentros que a raíz de todo el proceso que empezó con su hermano pues bueno ella decidió estudiar este derecho entonces esto para nosotros entre compañeros pues bueno es alentador acompañarnos mensajearnos preguntarnos de qué otra manera te puedo ayudar y apoyar y tejer entre nosotros yo mencionaba yo no sabía lo que era la resiliencia hasta que empecé a aprobarla mediante este proceso y gracias y gracias a las compañeras que me ayudaron a desarrollarla porque si desarrollamos una resiliencia si desarrollamos esa empatía que hasta que no nos no nos pasa pues muchas veces si no volvemos a ver a las personas cuando lo están sufriendo y cuando no lo experimenta lo vive pues bueno definitivamente pues lo vemos de una manera diferente el acompañarnos y pues porque yo creo que entre los compañeros no somos psicólogos no no pensamos nunca vivir este tipo de situaciones sin embargo pues pues yo doy gracias a todos los compañeros que sin duda pues en este caminar seguimos por los que nos hacen falta y por los que ya son libres los celebramos nada más eso gracias Ivonne perdón yo creo que justo con eso seguir por la búsqueda de justicia de verdad de libertad de garantías de no repetición pues es algo que invita a solidarizarse y acompañar y si ya no hay otra pregunta pues yo creo que con eso vamos cerrando pues agradecerle al público a quienes nos acompañan las preguntas los comentarios la retroalimentación creo que estuvo muy muy valioso y a nombre del instituto de derechos humanos ignacio yacuría de la universidad iberoamericana de puebla agradecerle a Ivonne valeria y melisa su participación en esta con estas ponencias en breve les enviaremos los reconocimientos y pues abrir las puertas también a quien quiera participar en otros eventos y también a ustedes a tejer justo estas redes ya sean espacios académicos pero también en otros de acompañamiento investigación información creo que sin más pues a lo mejor nos vamos despidiendo tal vez con unos comentarios que están por ahí saludos a Ivonne avivale y bueno creo que ahí la dejamos muchas gracias y un abrazo un abrazo